en el YouTube, en el TikTok, sígueme, sé lo que estoy poniendo ahí, te va a servir a darle un giro a tu vida, mantenerte enfocado. Alguien me hizo una pregunta, Andrés, ¿es bueno invertir en monedas de colección, en monedas de oro y de plata? Bueno, vamos a analizarlo. Sin duda esto es algo que siempre ha llamado la atención del ser humano. El oro siempre ha sido un metal que vemos como muy valioso, la plata, y hay otros que entran dentro de los metales de valor. El titanio sería otro que ha obtenido mucho valor también. Por supuesto el aluminio, el cobre, más para uso industrial y usos comerciales, pero son metales valiosos que se minan, que se sacan, se extraen de la tierra y tienen un valor. Por eso se hace, porque es un buen negocio extraer eso y vendérselo a la gente, ya sea para uso comercial o ya sea para uso personal, como traerlo colgado en el pescuezo, en las manos, en los brazos, en los dientes, en los oídos, por todos lados. Pero el punto, la pregunta, ¿es buena inversión? Conozco de gente que tienen hasta barras de oro, más de uno conozco, no muchos, que dicen, Andrés, me gusta el significado de saber que tengo esto que tiene valor. Hoy en día una barra de oro, así como las ven en las películas, que puedes entrar al internet y dar con un broker regulado que se dedica a esto, que podría hacerte llegar, o tú puedes ir a recoger una barra de oro, anda por el precio de la onza que anda alrededor de los 2 mil dólares, una barra de oro anda costando ahorita como 60 mil dólares, un poquito más dependiendo el precio y la fluctuación. Y hay gente que le llama la atención a eso y dice, Andrés, si se cae el dólar y la inflación, y mira las decisiones del gobierno, lo que nunca va a caer es el valor del oro. Bueno, esto no es la primera vez que sucede, que vemos momentos de incertidumbre, y por eso la gente dice, Andrés, ¿qué tal si invierto en, no solamente en oro y en plata, pero en cosas que tienen un poquito más de valor como las monedas de colección? Si tú estudias el retorno del oro a plazo largo, no es muy bueno. No es un, no es un, no lo hace una buena inversión. Si tú hubieras comprado oro hace 100 años, 80 años, 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, todavía en los últimos 5 años no ha tenido nada, desde que llegó a 2000, que ya hace casi una década, casi una década, no ha tenido más plusvalía. Cuando al mismo tiempo sigues escuchando noticias como la que acabo de escuchar hace dos días, los foros, anuncia Fidelity, que es uno de los más grandes administradores de 401Ks, que los 401Ks están en su punto más alto de la historia. Si pones atención a las noticias financieras, seguido vas a escuchar, la bolsa de valores ha llegado al punto más alto de la historia. Cuando me refiero a la bolsa de valores, me estoy refiriendo a negocios, corporaciones, multinacionales, el tener el dinero invertido en empresas en vez de en metales. ¿Cuál es mejor? Si medimos los rendimientos de una manera fría, a ver qué ha pasado con esto a plazo largo, qué ha pasado con esto, los negocios han puesto un mejor retorno. Y en particular, para responder a la pregunta de esta persona, porque puede ser divertido, te puede atraer el estar buscando este tipo de monedas de colección que aparte del valor de colección, son monedas de oro, son monedas de plata que en cualquier momento tú podrías intercambiar a alguien que te cambie el oro, te cambie la plata y te lo convierta en el dinero que estemos utilizando para vivir. En el país que estés, va a haber gente que compra y vende oro, son como casas de cambio. Van a evaluar qué tipo de metal traes, si es un aliado que trae mucho cobre y mucho aluminio y mucho algún otro, o si es una moneda que trae .9998 oro, que la mayoría es casi oro puro, a un nivel de esos, y tú puedes comprarlos en diferentes aleaciones. Pero, tiene sentido hacer esto. Yo les diría que al que le llame la atención, esto se convierte en un hobby. Yo no vi ninguna, ni una sola persona, que por el estar comprando monedas de oro y metales, de ahí pudieron vivir. No he conocido, no conocí, me sentí con muchas personas que valían más de un millón de dólares, que alguien tuviera una cantidad así de significativa en metales, ya sean los metales físicos, y hay gente que los tiene en la casa, las monedas, las barras o lo que sea, las tienen en el banco, y hay otras personas que lo tienen en contrato. En contrato significa que es como, en un papel que dice que tengo, o sea, en mi posesión, esta cantidad de oro, y hay gente que lo tiene de esa manera. Pero nunca he visto que alguien tenga ni cerquita la cantidad que se les acumula en sus cuentas de inversión. Entonces, esta es mi recomendación. Si estás considerando hacer esto, hazlo como un hobby. Porque los hobbies nos quitan el tiempo, o pasamos tiempo y nos gusta, porque tienes que ir a aprender. Lo complicado de hacer de esto una inversión es que tienes que ir a aprender cuáles monedas tienen valor, cuáles no. Ya sabemos que está el valor del oro ahí. Pero vas a tratar de buscar las monedas que tal vez tienen valor descontada, o comprarla ahorita, y ojalá que en el futuro me den más por ella, porque es de colección. Es un hobby. Y como inversión es complicado. Porque tienes que ir a aprender algo que tú no sabes, que no conoces, y que solamente está basado en lo que alguien está dispuesto a pagarte en el futuro por esto. En cambio, una corporación, un negocio, tiene un presidente, tiene un vicepresidente, tiene un vicepresidente de marketing, tiene un vicepresidente de producción, tiene un vicepresidente de recursos. O sea, hay un equipo de gente subiendo el valor de la organización, de la empresa, vendiendo más, cortando gastos, entrando en otras ramos, etcétera, expandiendo el negocio en otros países. Hay alguien intencionalmente creciendo el valor de esa inversión, de ese negocio. Cuando tú estás en los metales, es simplemente, se considera algo especulativo, especulativo, porque está basado en lo que alguien está dispuesto a pagarte en el futuro, por esa cosa que tú tienes. Entonces, como hobby, dale. Es mucho más fácil y ha proveído un mejor retorno poner dinero en acciones, en negocios. Tú eres una cuenta de inversión, no tienes que ser un superexperto. Simplemente, en vez de depositar en la cuenta de banco, depositas en la cuenta de inversión, en particular un fondo mutuo que tiene muchas acciones, y ese fondo mutuo, el objetivo, está poniendo el dinero en estos negocios que están así. O sea, todos haciendo el esfuerzo, el esfuerzo de crecer el valor del negocio. Así que, como hobby, dale. Puede ser un buen hobby para ti si te llama la atención eso. Pero como inversión, les voy a recomendar que sigan poniendo el dinero en acciones. Fondos de inversión en acciones, funciona y funciona muy bien. El Pepe Miramontes, trofe. Como cuántas barras de oro hago un background para ir juntando. Machete, feel on the right time. Como cuántas barras de oro, pues, ahí está Pepe. Más métete ahí a comprar oro en el internet. Ahí te salen. Te digo, anda en la barra, un poquito más de 60 mil dólares, pero quería poner un número redondo. Y podrías tener ahí en tu casa, decir, una barra de oro. Literalmente, así como se ve en las caricaturas o en las películas, compras una barra de oro que viene certificada por el peso. Y el día que el oro valga más, puedes ir a intercambiarla por dinero, te lo compran. Porque el que te compra y vende el oro no le importa. Él se está ganando una comisión. O sea, si el valor del oro, digamos que la barra ofrece 60 mil, entonces si te ofrezco 58 mil. Y él se va a dar 2 mil dólares por comprarte el oro, esa barra de oro. Y si él te la está vendiendo, te va a decir, o sea, te va a decir, oye, pero esa barra de oro por el peso vale 60. Sí, pero yo soy el broker, yo te la vendo en 62. Entonces, a él no le importa, estás comprando o estás vendiendo. Es como una casa de cambio. Están ganando, ¿verdad? La diferencia que hay entre el dólar y el peso, o cualquier moneda. Esa es básicamente lo que se considera las inversiones en divisas, o lo que se llama el Forex. Andas tratando de obtener una diferencia en las monedas entre el valor de uno y el valor de otro. Ok. Rocío, Rocío. Hola, Andrés. Que es cierto, es que muy pronto el dinero ya no va a existir y solo el dinero en línea va a usarse. Están recomendando invertir en plata y oro. Ya casi estamos ahí. Típicamente en las personas de clase media hacia arriba y clase media hacia abajo un poco, la mayoría no se mueve en efectivo. Todo se mueve de forma digital y cada vez ha sido más y más y más. Eso empezó hace 20 años, 10 años. Pero ponte a pensar. Hoy en día, si le compras algo a alguien, dice págame por cash, cash app, págame por Zelle, ya no es el dinero en efectivo. Ve a la pulga, ve al swap meet. Ahí la gente te dice, oye, ¿no traigo efectivo? ¿Trae cash? Sí, no es que no traigo efectivo. Bueno, págame de esta manera. Págame por PayPal, págame por lo que sea. Entonces, ahora, ¿esa es la razón para invertir en oro y plata? No, yo no lo veo como una, es como una razón para invertir en oro y en plata. Por eso existe un banco regulatorio, un banco regulador o el banco central, vamos a llamarle en los diferentes países. Porque si yo te mando ahorita 100 dólares a ti, alguien tiene que saber que en tu cuenta hay 100 y que en la mía hay 100 menos. Por eso hay un banco central. Hay gente que no le gusta el concepto del banco central y no es para entrar en ese tema. Pero pues alguien tiene que llevar conteo de eso. Por eso las transacciones suceden a cierta hora del día y alguien tiene que saber que en tu cuenta hay 100 y en la mía ya no hay 1.000, hay 900. Te mande 100. Y luego si tú le mandas 50 a alguien más, pues ahora en la tuya quedan 50 y en la de estas. Pero es razón esa que vamos a volver a andar entrecambiando moneditas de oro. Es muy complicado con las moneditas de oro para hacer negocio en grande al nivel que estamos. Es más fácil con dinero digital, o sea, de banco a banco, tarjetas de débito, transferencias y toda esta nueva tecnología que ha salido. Y así Carrera. Ahora, si te interesa invertir en metales, yo te diría el total de inversiones especulativas hasta un 20%. Hasta un 20% de lo que estén considerando invertir o lo que tengan en valor en inversiones. Y así Carrera, lo Andrés. Recibí el advance del credit de los niños, de los niños. Dice de los niños, pensé que sí de los niños. Tengo dos, pero recibí 660. Está bien, porque deberían de haber sido 550. No le quiero de ver al IRS. Qué raro que hayas recibido más. Tiene que ver que tienes uno por el cual recibiste 300 y por el otro 250, que deben de haber sido 550. No he escuchado eso, que haya venido más. No sé, Jessica. No sé por qué recibiste. ¿Cuántos? 110 más. 110 más. Si te hubiera mandado 300, 300 hubieran sido 600. Pero tienes un niño mayor de 5 años, son 250 y el menor son 300, que deben de haber sido 550. No sé, Jessica. I'm sorry, pero no sé qué es lo que soy yo para que hayas recibido. Si al rato se dan cuenta, cuando hagas tu declaración de impuestos, pues van a decirte, te mandamos 660, deben de haber sido 550, te vamos a quitar esos 110. De regreso. Gracias por la respuesta, seguro. Adolfo Guzmán, saludos, Andrés. Llegando tarde a la clase, bienvenido. Raúl Villegas, saludos, profe, gracias por su enseñanza. Aquí seguimos aprendiendo en la hora machetera. Olimpia Pérez, saludos desde Bullhead City, Arizona. ¿Qué tal? Johnny López, saludos de California. Lorenzo Valdera, saludos, maestro. Listo. La Lore, saludos, familia machetera. Mireia, tengo varias monedas viejas de México. ¿Me puede llamar, por favor? Márcame tú, Mireia. Con mucho gusto lo platicamos. Estoy para servirte. A propósito, quiero decirle a todos los matrimonios que están, alguien que esté escuchando aquí, que dicen, Andrés, me interesa, mi esposo no tanto, mi esposa no tanto. Tenemos un combo que me encanta porque es el libro, el audiolibro. Siempre hay uno que uno lee, el otro le gusta escuchar y viene con la guía. Por primera vez hace poco lanzamos ese nuevo combo y se los quiero recomendar a las parejas que digan, Andrés, quiero aprender esto de las finanzas. No sé si me pueda por cuestión de tiempo meterme a una de las clases de paz financiera, que sería mi manera favorita de cómo le aprendan a esto. Pero dicen, no, estamos dispuestos, Andrés, es aprenderle a la casa acá solos. Nosotros solitos, yo traigo ganas, mi esposa no tanto, traigo ganas, mi esposo no tanto. Este es un buen combo. Podrían comprar solamente el libro, pero por un poquitito más recibes también el audiolibro, que podrías descargarlo hasta cinco veces en el teléfono de tus hijos si piensas que ya tienen la edad para escuchar de finanzas. Entonces viene el libro físico, viene el audiolibro y también una guía de estudio y aplicación, que es lo que me gustaría que hagan si lo van a hacer con el libro, porque la guía te va llevando en una conversación, una plática, te va llevando a vivir esto. Viene con un par de formularios adicionales que no tengo en el libro, que añadí después en esta guía de estudio y aplicación. Y ahí lo van a encontrar en mi página. Es el combo que incluye el libro, el audiolibro y la guía de estudio y aplicación. Ahí lo encuentran en mi página en andresgutierrez.com. Quiero irme a la primera llamada a través del WhatsApp desde Chicago. Jocelyn, qué gusto que llamas. Bienvenida. Andrés. Hola, Jocelyn. No, soy Jorge, pero antes que nada déjate una cosa, que estoy más contento cuando un perro haya su hueso enterrado. No, pues estás bien contento, Jorge. ¿Qué te tiene contento? Más que nada te quería pasar a mi hija porque te quería decir una cosa a ella. Tiene nueve años y aquí está va. A ver, pásamela. ¿Cómo estás, Andrés? Jocelyn, pues estoy más contento que un perrito con dos colitas. Te quisiera decir que voy en camino a mi meta de mil dólares. ¿Qué estás haciendo, Jocelyn? ¿Cómo le estás haciendo? Pues, todo lo que mis papás me dan lo voy ahorrando y ahorita llevo 7.30. ¿Y cómo te lo dan? ¿Cuánto te dan? Porque lo ayudo a trabajar. ¿Y qué haces en el trabajo? Pues, a veces me salgo y le ayudo a hacer botones a mi papá. Oye, Jocelyn. Él tiene un taller de tapicería. Ok. Oye, Jocelyn, ¿y se te antoja comprar algo? ¿Tienes ganas de comprar algo? Es mi fondo de emergencia. ¡Guau! Pero, ¿ese es todo el dinero que tienes o tienes más dinero aparte de este? Tengo mi dinero en el banco para mi universidad. ¡Qué increíble, Jocelyn! Estoy muy orgulloso de ti. ¿Quién te ha enseñado todo esto? Mi papá. ¿Sabes qué? Me regaló tu libro. ¿Y lo leíste? ¿O lo escuchaste? No estoy leyendo. ¿En qué capítulo vas? ¿Cuál es el que estás leyendo primero? Estoy leyendo primero El hombre más rico de Babilonia. ¡Guau! Yo creo que estás en camino, Jocelyn, a ser... CEO, Chief Executive Officer de cualquier organización o de la que tú logres crear. Estoy muy orgulloso de ti. Muy contento por tu familia. Me da mucho gusto que me hayas llamado. Y manténme informado de cómo vas. Voy a ser doctora cuando crezca. Me gusta mucho. Me gusta mucho esa carrera. ¿Vas a ser... Nada más atender a la gente en tu clínica, o te gusta la idea de hacer cirugía? Me gustó la idea porque hay personas que no hablan inglés y yo puedo hablar inglés y en español. Y así, si no saben a un paciente traducir en inglés, pues yo los puedo ayudar a traducir. Claro que sí. Pues me gusta mucho la carrera, Jocelyn. Me gusta mucho cómo estás administrando. Estoy muy orgulloso de ti y estoy muy contento. Dale gracias a Dios. Y lo vas a ir viendo poco a poco. Que Diosito te puso en un hogar increíble. Te puso en una casa con unos papás increíbles. Pocas personas, no voy a decir pocas, pero muchas personas no tienen el privilegio de haber crecido en un hogar donde te están enseñando y donde estás aprendiendo lo que estás aprendiendo, Jocelyn. Y eso va a hacer tu vida mucho mejor. Disfruta tu niñez. Disfruta. No tienes que ser un adulto desde chiquita, pero dale gracias a Dios cada que te levantes. Y le gracias por mi papá y por mi mamá. Y gracias por ponerme en esta casa. Y él se va a poner muy contento de eso. Así es que te felicito, Jocelyn. Muchas gracias por la llamada. Andrés. Sí, Jorge. Andrés. ¿Te acuerdas cuando te hablé para lo de la casa que había comprado? Sí. Que no tenemos ni para la leche, ¿te acuerdas? Sí. Si no hace mucho hablamos. Exactamente, Andrés. Ahí van los logros poco a poco, Andrés. Estoy contentísimo. Qué tremendo, Jorge. Qué tremendo. ¿Te imaginas de dónde vienes y cómo se han roto las cadenas ya generacionalmente? Ni siquiera te has muerto. Ni siquiera te has muerto. Y ya cambiaron, y ya cambió hasta la siguiente generación. Solamente te digo, ojalá y espero el día que vengas para acá, para Chicago, para ir personalmente a darte las gracias y llevar a esta chiquilla para que te las dé también. Ahí los voy a ver, Jorge. Va a ser un gustazo conocerlos. Muchas gracias por la llamada. Gracias, Andrés. Qué tremendo. Se me sacudió el corazón. Vámonos a la siguiente llamada. Charlotte Carolina del Norte. Jenny. Hola, Jenny. Bienvenida. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Ay, Jenny. Pues qué linda que me preguntas. Mira, aquí estoy más contento que un abuelito con dentadura nueva. Oh, wow. ¿Eh? Wow. Muy emocionado. Sí, bien contento. Paseándose ahí por el asilo. Paseándose ahí por el asilo, nomás sonriéndole a todo mundo. ¿Eh? Bien contento. Reluciente. ¿Cuál es el motivo de tu llamada, Jenny? Platícame. Quería felicitarte por tu programa y porque sé que Dios te está usando grandemente para ayudar a las personas económica y espiritualmente. Felicidades. Felicidades. Mucho. Gloria a Dios, Jenny. Y por eso, gracias por las palabras. De nada, Andrés. Este, mira, yo llevo un año escuchándote. Este, y solamente así, este, he logrado ahorrar 12 mil en una cuenta. Mi esposo y yo también, pero este, nosotros vivimos en una traila donde estamos rentando el terreno. Sí. Entonces, lo que pasa es que la mamá de mi esposo vivía con su papá y él falleció. A ver, a ver, a ver, déjame entender. La mamá de tu esposo, o sea, tu suegra, vivía con su papá, o sea, con el abuelo de tu esposo? Sí. Ok. Ajá. Ok. Entonces, ella vivía en la casa de los abuelos y entonces el abuelito falleció. Ok. Y mi suegra se quedó ahí en la casa. Entonces, todos los hermanos de mi suegra, este, quieren que nosotros nos pasemos a vivir con ella porque mi suegra le ha dado dos derrames cerebrales. Y ella está trabajando, pero en un trabajo donde le pagan muy poquito porque ella, pues, nada más así como part time, digamoslo así. ¿Qué edad tiene ella? Entonces, a ella no le alcanza. Ella tiene como, como cincuenta y seis. ¿Ella vive en Estados Unidos o ella está en otro lugar? No, en Estados Unidos. Ok. Y ustedes están en su trailer, tranquilos, y ahora, ahora los tíos y tías de tu esposo le están diciendo, ¿se podrían ir ustedes a vivir a esta casa para ayudarla a ella, para apoyarla a ella? Para apoyarla y para, para cuidarla también, más que nada, pero también ellos dicen que nosotros paguemos porque la casa aún se debe y quieren que nosotros... ¿Dónde está la casa esta? ¿Dónde está la casa? ¿En qué ciudad? Acá mismo, donde vivimos en Charlotte. Permíteme, Jenny. Permíteme, dame un par de minutitos y ya estoy contigo para seguir platicando esto. ¿Qué difícil es llegar a que alguien de nosotros o nuestros padres lleguen a la tercera edad? Si nuestros padres no escucharon consejo como ustedes están escuchando consejo, nos va a tocar lidiar con eso. Nos va a tocar lidiar con eso. Y preferible llegar y estar financieramente estables y fuertes, porque se puede lidiar de una manera menos complicada, teniendo las finanzas para hacerlo, que los problemones que se levantan cuando eso no está. De todas maneras es difícil, teniendo o no teniendo el dinero. Es difícil, es parte de la vida, o sea, ojalá que todos ustedes que están acá escuchando esto puedan romper con eso y no volverse independientes de sus hijos, no poner eso sobre sus hijos. Que tengan la capacidad financiera de decir, le pagamos a un enfermero que esté aquí, le pagamos a un cuidador que esté aquí en la casa. Y tenemos el dinero, no pasa absolutamente nada. Entonces, que vengan mis hijos a visitar, pero no cambiarme los pañales. Que vengan mis nietos a visitar, pero no tienen que necesario estar los nietos dándole de comer al abuelo o a la abuela, una cosa de esas. Nomás disfrutarlos un tiempo y tenerlo. Pero haya o no haya estabilidad financiera, es muy complicado. Donnie Morales, saludos Andrés, que sabes de que hackearon T-Mobile y que tuvieron acceso a nuestra información. Será bueno llamar a Experian para congelar nuestro crédito. Creo que los bancos están muy pendientes de eso, de que cualquier transacción que esté fuera de lo que tú normalmente harías lo pueden detectar. Si tú no haces, si tú detectas un gasto en tu cuenta de banco, por eso es importante llevar un presupuesto. Y me gusta el concepto de tenerla conectada a algún sistema digital, porque puedes ver todos los gastos que están pasando, estás haciendo tu presupuesto. Si ves algo ahí, tú no eres responsable. Puedes decirle, yo no aprobé por ese cargo. Averiguan, se aseguran que es verdad y lo quitan de ahí. Entonces, tienen la misma protección de una tarjeta de crédito que una tarjeta de débito, porque eso viene por la protección de Visa, de Mastercard, no necesariamente de la tarjeta de débito del banco. Pero no eres responsable por gastos no autorizados, especialmente cuando hay robo o fraude de identidad. En este caso, robo de identidad. Si escuché la noticia, puedes poner lo que se llama una alerta de fraude. Y así, alguien no va a tratar de sacar, porque si no usan una tarjeta tuya, que puedas tener, que alguien tramite una tarjeta nueva, que está un poquito más complicado, pero lo podrían hacer. Bueno, sucede bastante. Así es que no es mala idea. Yo consumo de gasolina Exxon, ExxonMobil, pero yo ni tengo puntaje de crédito. Yo hace como 15 cuantos años les leí aquí la carta que dice, no hay suficiente información para calcular su puntaje de crédito. Ni tengo puntaje de crédito. Tal vez podría ser candidato para que me roben, porque a veces me ni sabe. Ya estamos construyendo aquí crédito con Andrés y ni sabía. Yo no me gusta que la gente no haya hecho mucha mención de tener un seguro de robo de identidad, de fraude de identidad. Es muy económico y lo que hace es que ellos se encargan de lidar con todo eso. Pero hay un buen nivel de protección con tu banco. Puedes hablar con tu banco y decir, hey, estoy al pendiente de esto. O puedes pedirle al banco, si tiene un más nivel alto de seguridad, que cualquier gasto fuera de sus patrones de consumo no pase. Que te manden un texto que verifique. ¿Usted fue esto? Sí. O puede ser todos los gastos que me lo estén mandando para verificar. Sí, ese es mío. Sí, ese es mío. No, ese no. Hay unos bancos que tienen esa capacidad. Venadito, lea y Andrés. Una pregunta. Yo compré tu libro, lo leo todo o me voy por pasos. Cuando consiga el primero, empiezo a leer el segundo. No, léetelo todo. O sea, si ya pasaste por el capítulo 2, ya sabes en dónde estás y qué es lo que estás haciendo, tú como quieras sigue leyendo. Sigue leyendo porque te va a dar mucha esperanza y mucha fuerza para saber lo que viene. Y hay muchos principios que enseño en el resto, que está bien que los tengas desde ahorita ya en la cabeza y en el corazón. Entonces, lo que puede ser es que como vas avanzando, puedes estar regresando a cada paso en particular. Pero desde un principio, desde que estás en el pasito uno, estás haciendo varios otros principios. Entonces, no, sigue leyendo hasta el final. Sé acá donde puedo conseguir el libro en Amazon o en mi página. Irma Ortega, Salud de Charlotte. Paco Ramírez, profe, empezamos nuestras cuentas de retiro hace cuatro meses. Me metí al app de inversiones. Muestran unrealized minus 56% gain loss 1.29. Quiere decir que estamos perdiendo. Bueno, en periodo corto eso es demasiado cortito. En periodo así de cortito puede subir, puede bajar. Pero dice unrealized 56% de pérdida. Y luego dice gain loss 1.29. Quiere decir que estamos perdiendo. Muestra unrealized. Menos 56% traes. Gain loss 1.29. Gain loss 1.29. Quiere decir que estamos perdiendo. ¿Con quién abriste la cuenta, Paco? ¿En qué invertiste? A plazo corto. A plazo corto la bolsa se mueve para arriba y para abajo. O sea, necesitas darle más tiempo a las acciones. Es a plazo largo. Pero me tienes un poquito en shock que estés en un menos 56%. Significa que metiste 100 y tienes 50. Básicamente que metiste 1000 y tienes 500. Es el balance de la cuenta ahorita. Si traes una pérdida de 50%, ¿en qué invertiste, canalito? No es lo que yo recomiendo, pero claro que no. Todo eso ha estado subiendo este año. Miguel Reséndiz, pero tiene 56 años. Está joven todavía. Tiene varios años productivos la señora. ¿Ok? No sé de qué se trata. Aurea Martínez, ¿cuál es la fórmula ideal de cómo dividir mis ingresos? ¿Cuál es la fórmula ideal de cómo dividir mis ingresos? Los ingresos que entran a tu vida personal, sean de dos personas que están trabajando de una o de un negocio más un sueldo, últimamente lo que deciden del negocio pagarse entran en un presupuesto. No es como que se divide 20% para la comida, 10% para esto. No, se hace un presupuesto igual a cero. Lorenzo Valdera, gracias Andrés, el primer mes que no me preocupo por el cheque de quincena. Gracias a muchas bendiciones. En octubre cumplo un año escuchándote. Sabroso, Lorenzo. Tranquila la quincena. Va a llegar un punto en el que no importa cuándo entra el pago. Ni vas a saber cuándo entra, cuándo no entra, menos que te estén pagando y que tengas que repositar. Pero si vienen automático, te pagan una vez por mes, una vez por semana, una vez por quincena. Tú ya no te mueves basado en los pagos, te mueves basado en el presupuesto. Entonces es una vida muy diferente. Ya no importa cuándo te paguen, es muy diferente. Derechito a las llamadas, está platicando con Jenny. Me dijo, fíjate Andrés, que mi esposo y yo vivimos en una trailer, no más que mi suegra vive en la casa de su papá. Su papá acaba de morir y nos están pidiendo los tíos de mí, sus hermanos, que nos vayamos a vivir ahí. ¿Por qué ustedes, Jenny? ¿Por qué? O sea, no digo que no, pero ¿por qué ustedes? O sea, se pusieron todos de acuerdo y dijeron, muévanse ustedes para allá con ella. Ajá, o sea, porque los hermanos de mi esposo, todos ellos ya tienen casa. ¿Ustedes también? Y, o sea, nosotros... Ah, ya veo, usted está en la trailer. Ok. Sí. ¿Y han platicado de cuál es el plan para esta casa? ¿De quién es la casa? ¿Quién le pertenece a la casa? ¿La señora tenía hermanos? Sí. Y, y el, el hijo mayor es el que se quedó encargado con la casa. Entonces, él dice también que, que, o sea, para él está bien, porque él también tiene su casa y él está pagando su casa. Entonces, dice que, que nosotros sigamos pagando la casa y nos quedamos con la casa. Porque también los hermanos de mi suegra ya todos tienen casa. Ok. Y si ustedes pagan, vamos a decir que la casa tiene un pago de mil mensuales, ustedes lo empiezan a hacer y, este, y en cinco años, ¿cuánto falta, cuánto se debe en la casa? No, de hecho ya no se debe mucho, se deben como 40 mil. ¿Y qué valor tiene la casa si se vendiera? Yo creo que como 120. ¿No va a causar conflicto? Si ustedes llegan con 40 mil, la pagan, ya la casa, ya tienen una casa de 120 a cambio de 40. ¿Van a estar bien todos los hermanos? ¿Va a estar bien todo mundo? Yo no creo. De hecho, el tío, este, es el que, el que le comentó a mi esposo, me dijo, puedes hacer un, un préstamo en el banco, de 40 mil, que es el préstamo, a tu nombre, y ya pagas. Básicamente, es verdad, si ustedes califican para una hipoteca, es una manera de tomar posición de la casa, y ya queda completamente su nombre. Yo creo que tu hermano, debe de platicar con todos sus hermanos, y este, y con los tíos, porque ahorita los propietarios de esta casa, no son los hermanos de tu marido, o sea, los hermanos y hermanas, sino los hermanos de tu suegra, porque murió el abuelo, y el abuelo, si no dejó testamento, por ley haber muerto, donde ustedes viven, los herederos son sus hijos. Sí, los hermanos, los tíos. Entonces, si los tíos están de acuerdo, que ustedes, se queden con la casa, a cambio de cuidar también a la señora, y estar ahí, entonces, ya tus cuñados, ya no tienen nada, o sea, ya no se pueden meter, porque no es casa de ellos, es casa de la familia, de tu mamá. Entonces, si ellos están de acuerdo, y ustedes, a ustedes les gusta la idea, tienen, o sea, les gusta la idea de salirse de su casa, donde están viviendo ahora, y se meten a esta casa. Pues, mira, en realidad, yo que estoy viviendo aquí en la trailer, o sea, yo, yo estoy tranquila, o sea, yo, como te digo, te he escuchado por un año, y estoy siguiendo más o menos los pasos, y mi idea también era esa de juntar el dinero para dar un down en una casa, pero mis papás están en México, en México, y yo veo a mi suegra que también, o mis esposos americanos, y mis cuñados, pues, prácticamente no la ven, y yo, nosotros como hispanos, somos como más, pues, cómo dejar a una persona que necesita. Yo creo que, yo creo que si tiene, yo creo que si tu esposo platica con sus tíos, con sus tíos, y sus tíos están de acuerdo en todo esto, entonces, a mí se me hace buen negocio, creo que, si ustedes están dispuestos a cuidar de, de tu suegra, van a estar ahí ustedes con la suegra, en la casa, o como le hagan ahí, el tiempo que Dios le dé de vida, pero, financieramente para ustedes, esto es una buena decisión, yo nada más lo que estoy pensando es, que tanto se va a enrollar la familia, si al rato dicen, ay pues, entonces ya murió mamá, que a verdad, dame mi parte, que parte, o sea, por eso tiene que estar muy claro, antes de que esto suceda, y lo claro tiene que ser esto, y no es que ustedes tomen ventaja, porque si no se va a hacer, un problema entre la familia, y lo claro es que, a ustedes, tomar posesión de esa casa, con el objetivo de cuidar, este, a mamá, poner la deuda hasta su nombre, cuando mamá muera, o sea, pues ya la casa no va a estar a nombre de mamá, va a estar a nombre de ustedes, básicamente las está vendiendo a ustedes, si están de acuerdo los tíos, si están de acuerdo los tíos, que tengan un papel por escrito nada más, y que digan, ¿se acuerdan cuando platicamos esto? ¿se acuerdan que todos estuvieron de acuerdo, en el que este era, o sea, nosotros vamos a poner el sacrificio de cuidar a mamá, y con gusto lo hacemos, nosotros la, si ustedes ya están tranquilos, de tomar esa decisión, de cuidar de ella, pero se acuerdan de este papel, la casa está en nuestro nombre, y no les debemos nada, y espero que no, se les olvide, aunque vean el papel firmado, y digan, no, pues nos debes, la casa tiene un valor 120, tú nomás la tomaste por 40, ese es el peligro de esto, pero si, ellos, esa familia, está tranquila, no lo ven como mucho valor, los 80 mil de diferencia, y por haber cuidado a mamá, está, está bueno, está, está buena la decisión para ustedes, Jenny. Ok, y ese papel, necesitaría ser, este, como, con un notario, o nada más? No, no es necesario, o sea, podrían, pero no es necesario, es nada más simplemente, para que, para que a nadie se le olvide, los términos de lo que acordamos, y decir, aquí está el papel, o con las firmas originales, aquí está una copia, aquí está una copia, aquí está una copia, póngalos en su teléfono, como una foto, yo lo voy a mantener aquí, y el día que alguien quiera decir algo, voy a decir, hey, en esta fecha, esto fue lo acordado por todos, y eso creo que les da un nivel de protección a ustedes, de evitar que se venga un problema familiar, y creo que es una, es una, es un buen, un buen intercambio para ustedes, ustedes tienen el corazón para hacerse cargo de la señora, cuidar de ella, si no, quién más lo va a hacer, y, este, ahora son propietarios de esta casa, y ustedes pueden dejar su trailer, que les dé unos mil mensajes, si tienen todo pagado en su casa, este, que les dé una, una rentita, y ahí se va a hacer cargo del, del pago de la otra, un gusto Jenny, platicar contigo, horas por la llamada, del estado de la Florida, hello, hello Rosa, qué gusto que llamas, bienvenida, ah, hola Andrés, cómo estás, pues qué bueno que me preguntas, mira que estoy más contento que un trailero, rodando sin tráfico, de regreso a casa, ah, este, mira, yo hace poco que te estoy, este, escuchando, sí, y estoy bien emocionada que, por fin entró mi llamada, este, mira, yo te tengo dos preguntas, a ver, dime, la primera, es de que, ah, hace un tiempo yo, yo, este, pensaba diferente, verdad, yo tengo como 15 años aquí en Estados Unidos, y, prácticamente hace como 8 años, todo lo que, lo que yo hice de 7 años para, para atrás, ah, yo lo hice, pero en México, ok, ah, pero, de ahí de los 8 años, este, hacia adelante, yo compré aquí en una casa en, aquí en Florida, y, este, ah, ahora tenemos, este, un negocio, y, este, mi primera pregunta va, tengo un, este, un dinero ahorrado, ah, tengo, el dinero, así como tú lo dices, de, un fondo de emergencia, muy bien, y, la pregunta es, yo tengo, bueno, ah, yo tengo una casa, pero, yo del dinero que tengo ahorrado, ah, yo quisiera comprar otra, pero, desde que yo te empiezo a escuchar, eh, yo también he visto que, las casas aquí en Florida están muy caras, sí, ah, entonces, ah, yo quiero que tú me recomiendes, qué hago con, con 200 mil dólares, y, también quisiera saber, cuánto puede ser, ah, un fondo de emergencia, el fondo de emergencia, debe, debe ser suficiente, que ustedes puedan vivir de 3 a 6 meses, de sus gastos mensuales, Andrés, nosotros vivimos con 4 mil mensuales, ok, tienen que tener entre 12 a 24 mil dólares, ustedes deciden si son 12, son 15, si son 20, si son 24, si son 30, pero esa es la recomendación, lo que crea la estabilidad, algo sucede, tienen acceso a ese dinero, alguien, algo sucede bien grave, los ingresos se cortan, no, no, no entramos en pánico de inmediato, tenemos tiempo para lidiar con la situación, tenemos el dinero para lidiar con la situación, eso es un fondo de emergencia. Ok, este, pues la otra pregunta, ya, ya te la dije, este, yo quiero invertir, a 200 mil, a, dólares, a, ese dinero, este, yo estaba, este, bueno, este, la persona que me ayudó a comprar, este, un, esta casa que es donde yo actualmente vivo, este, yo le pedí el favor que, que me estuviera, este, manteniendo al tanto sobre una, permíteme Rosa, ya estoy contigo, ya estoy contigo, y después de unos minutos, permíteme. Gracias, si me vieron hablando ahí, no me escuchaban, porque está diciendo la gente del TikTok, que se vengan al Facebook, para que escuchen las llamadas, que escuchen la, la, la interacción con las, con las llamadas. Yo sé, Aguirre, el fondo de emergencia se guarda en la cuenta de ahorros, en el banco, o hay otra manera de guardarlo. Ya, tiene que estar en el banco, no es en la casa. Mantenemos un poquito en la casa de cash, como dije el otro día, el resto, en el banco, una cuenta de ahorros está bien, porque ahorita todo está pagando muy poquito, lo ideal es una cuenta de money market, pero no va a haber mucha diferencia. Tiene el gobierno los intereses muy bajitos, ni las cuentas de money market están pagando. Lo importante es tenerlo. El fondo de emergencia, protege de que no te metas en problemas, de que no termines pagando interesados por pedir prestado, que no entres en crisis, pierdas tu, o sea, ah, ¿qué hacemos? Andar regalando las cosas, empeñando las cosas, es el propósito del fondo de emergencia. Realmente no necesita ganar mucho dinero, está ahí para proteger. Adrián Orozco Andrés, con la primera llamada, la niña se me puso la piel chinita, chinita, mira tu cara de una expresión que solo te quería, salir el corazón de gusto. Muchas felicidades para esos padres y esa niña, muchas bendiciones. Varias cosas, Adrián, este, me sorprendió que la niña tenga nueve años, y que tenga la elocuencia que tenía la niña para hablar, como usted hablando con un adulto, o sea, hay que diga, no, estoy juntando mi fondo de emergencia, llevo 730, le unieron el banco, o sea, como que no era real, como que no era realista, verdad, que una niña así de chiquita, pero mira a sus papás, mira como sus papás quieren algo diferente, con lo que ellos crecieron. Los que están haciendo la lucha, ahí son ellos, y recuerdo más o menos la llamada de ese chavo Jorge, este, como su vida ha cambiado tanto, tanto, dijo Andrés, un tiempo no traía para la fórmula, los niños, para los pañales, estaba trabajando, o sea, no es como que no tenía dinero, pero así andaba, y mira ahora, míralo ahora, va para arriba como la espuma, Pepe, Pepe, mira, Montes, profe, tengo un plan, tengo 48, y me quiero preparar a mis 50, en vez de regalarme un carro, quiero regalarme cuatro apartamentos, año tarde, y mi esposa también, Dios quisiera, que me conceda, está perrón el regalo, Pepe, estaría muy bueno ese regalito, Carlos, pues ya tienes, y como quieras, se lo puedes comprar en cualquier momento, pero, está bonita la idea, está bueno el regalo, I like it, Florencia Ramírez, si se presenta maestro, seguimos aprendiendo día tras día, buen fin de semana, para toda la machete banda, Basilisa, Domínguez, buenas tardes, aquí aprendiendo, saludos Andrés, Hernández, Cruzita, hola, Guil López, la pregunta señor, ahí vamos Guil, ahí vamos, fíjate todo lo que te has ahorrado, 200 mil dólares, junto a la señora, Verónica Bautista, hola profe, tarde, pero aquí presente, para aprender muchísimo más, pon atención niño, dice Guil López, Pao Santos, hola, me gustaría que le diera un consejo a mi hijo, de 19, con gusto, dile que me llame, o que me escriba aquí algo, y si aquí lo veo, aquí con gusto, Leti Sánchez, si alguien tiene el teléfono para llamar, 805, ya no más Leti, que son los fondos mutuos, explícame por favor, es un lugar donde depositamos dinero, una cuenta de inversión, el objetivo es que crezca el dinero, normalmente el dinero que se deposita ahí, de muchos que depositamos ahí, se compran acciones, con el objetivo de que el valor de esas acciones suba, porque el fondo está comprando acciones, negocios, y el objetivo de la cuenta se llama Capital Appreciation, que es subir el valor de tu inversión, eso es lo que es un fondo mutuo, la ventaja es que no, los mínimos son bajos, no me gustan los mínimos, pero permite que uno nomás simplemente, estás depositando, y el trabajo de la cuenta es crecer tu capital, te ha invertido en negocios, en acciones, y son muchos al mismo tiempo, no estás comprando una acción, o dos o tres compañías, estás comprando muchas al mismo tiempo, Basilia Bravo Andrés, yo invertí, y se ve que está perdiendo como 50 dólares, hace cuánto tiempo Basilia, o sea, si es en el último año, eso sucede para arriba y para abajo, es demasiado, es demasiado corto el tiempo, tienes que ver, cuáles son los rendimientos de esta cuenta, que ha pagado a plazo largo, hasta el año pasado es muy corto, tienes que ver, cuáles son los promedios de esto a plazo largo, así es como tienes que pensar en esto, Dice la escritura del día, el señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas, así es como transaban a la gente antes, si yo le digo, denme un kilo de tortillas, o denme un kilo de harina, denme un kilo de lo que sea, ¿se acuerdan cuando íbamos a la tortillería de chiquitos, y ponían el kilo de tortillas de un lado, y del otro lado, se supone que había un kilo de peso, la tranza era que esas pesas, que llegaban a un kilo, las rascaban por dentro, y las hacían de, les quitaban, entonces cuando tú veías, ¿verdad? que la pesa dice un kilo, pero no pesaba un kilo, entonces te dan, te temían dando menos tortillas, en otras palabras, si tú tranzas a tus clientes, Dios está enojado contigo, y va a caer la ira de Dios sobre ti, un ratito te va bien, pero ¿qué pasa con la gente que hace las cosas mal? nomás un ratito, mientras Dios se da cuenta, trata a la gente bien, haz las cosas bien, trata a la gente bien, a veces el concepto de los negocios, es tan sencillo como es, se toma tiempo, se toma tiempo, es que quieres ganar dinero rápido, transando a la gente, terminas perdiendo tu negocio, tu reputación, hasta en la cárcel, o hasta golpes vas a terminar, trata a la gente bien, estaba platicando, con Rosa, me dice Andrés, fíjate que, tengo un dinero ahorrado, bastante dinero, 200 mil dólares, y estaba considerando comprar una casa, pero se han puesto las casas caras, y estoy considerando, ponerlo en una inversión, ¿no es así Rosa? Sí, es así. Y, te voy a decir una cosa sobre las casas, las casas se van a ir, se van a seguir poniendo más caras, no hay una época en la historia, de cualquier país, déjame tener cuidado, hablar siempre con, pero, las casas siempre van a subir de valor, siempre ha habido, plusvalía, inflación, cada vez hay más personas en el mundo, y hay la misma cantidad de tierra, cada vez hay más personas llegando a ciertas ciudades, o sea, siempre hay demanda, por un pedazo de tierra, por una propiedad de una casa, entonces, te digo eso porque tienes una fuerte cantidad de dinero, dices Andrés, ¿vieron alcanza a comprar una casa con eso? Porque normalmente cuando alguien tiene una fuerte cantidad de dinero, las cuentas de inversión funcionan muy bien, y no tienes que hacer nada más que depositar el dinero en la cuenta de inversión, me has escuchado hablar de los retornos, cómo se duplica el dinero, cada cuánto tiempo, no hay garantía de nada, pero es lo que siempre ha sucedido, por poner el dinero en estos fondos de inversión, que compran acciones, pero tienes una fuerte cantidad de dinero, que podrías comprar una propiedad, tal vez no es la propiedad que podrías comprar antes, pero podrías encontrar una propiedad, nada más que no es cualquier propiedad, tiene que ser una propiedad que tenga un buen retorno, porque si el retorno no es mejor que la cuenta de inversión, ¿para qué? Porque es más fastidio con la casa, y el retorno no va a estar ahí, antes porque la gente decía, no, una propiedad, y no pensaban en el retorno, simplemente, y como que de todas maneras funciona, es mejor que tenerlo en el banco, pero como ya estamos aprendiendo más, ya estás escuchando más, estás aprendiendo más, entonces ya no es cualquier, o sea, ya no es cualquier propiedad, es una que nos dé un buen retorno, y tienes el capital para hacerlo, tienes el dinero para comprar una propiedad, ahora, no te quiero quitar la idea de la cuenta de inversión, la cuenta de inversión funciona, más que tienes que poner el dinero, y como si fuera una casa, y dejarlo ahí, y seguir haciendo lo que vienes haciendo, que es una buena administración, sabes ganar dinero, sabes juntar dinero, y eso realmente es lo más valioso que tú tienes. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes que hacer? Bueno, yo lo que quería hacer era, bueno, mi meta era, cuando yo no, no te estaba escuchando, era comprar otra casa, y rentarla, porque prácticamente, pues en el banco no está ganando nada. Y me gusta mucho la idea Rosa, me gusta bastante la idea de que hagas eso, y búscate una casa, que te pague el 1%, tírale a eso, o más, el 1% mensual de tu inversión, si compras una casa de 200 mil, que te pague 2 mil mensuales, así es como tienes que ver la casa de inversión, para que tenga, para que sea un buen retorno, para que sea una buena inversión, es una buena inversión si paga menos que eso, pero se vuelve una muy buena inversión, cuando tienes ese tipo de retorno. Gracias Rosa por la llamada. Del estado de Mississippi, Miguel, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas. Bienvenido Miguel. ¿Cómo estás? No, pues mira, aquí más contento, que un pintor con esprayadora nueva. Eso es bueno. ¿Qué traes en mente Miguel? Mira, el otro día te dejé un mensaje, que traía la idea de los building storage, para la renta, y me dijiste que eran, como que buena. ¿De los qué? ¿Perdón? Repítemelo. De los building storage. Oh, sí, 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 recuerdo el comentario ahí, sí. Pero aún no traigo la idea bien, bien como aterrizarla, como que quisiera orientación para tratar de meterme más en ese mundo de los building storage. ¿Tienes el dinero? ¿Ya juntaste el dinero? ¿Tienes el paso de dinero a tierra? ¿O es algo completamente nuevo? Voy a hacer el giro completo, porque yo tengo seis años aquí en Estados Unidos, y en estos seis años me traté de meter en los restaurantes, y tengo sociedad en algunos restaurantes. pero quiero hacer algo diferente, porque últimamente está muy complicado para conseguir trabajadores en los restaurantes. Ok. Entonces quiero tratar de hacer una rama secundaria para tener ingresos. Me gusta mucho. Este, me gusta mucho. Obvio es un ingreso muy pasivo, ¿verdad? Es como tener una casa de renta, ¿verdad? O sea, es poquito el trabajo, porque nomás es cuando habla el rentero que algo se descompuso, cuando estamos sin rentero. Y con este, pues más o menos lo mismo, especialmente si lo automatizas bastante, que después de que la gente haga el contratito, y esto y el otro, puedan entrar por el... O sea, así como ve dos stores. Yo no sé que él esté estirando, si sea algo así que tenga las bodeguitas, o que sea nomás, este... O sea, no un edificio tan sofisticado, nomás así las casitas de lámina, o nomás los puros techitos, para que la gente guarde sus RVs, sus lanchas, o lo que sea. No sé qué nivel de capital traigas, pero todo va a funcionar, porque todo está basado en retorno, o sea, todo está basado en la inversión. O sea, tú andas buscando un cierto retorno en la inversión, y va a depender del capital que traigas. Del capital estaría rondando entre los 150 y los 200 mil. Bueno, ¿cuánto te va a costar el pedazo de tierra? ¿Dónde vas a poner esto? Bueno, aquí no convendría rentar. Es lo que apenas voy a buscar. O sea, no digo que no convendría rentar. Tendría que ser un contrato de renta muy largo plazo, y que esté bien amarrado el contrato, que no te suelte. Si encuentras un pedazote de tierra, y te cobra bien barata la renta, tú vas a tener que poner una inversión encima de eso. Yo no quisiera poner una inversión muy fuerte, porque qué tal si a la vuelta del contrato de cinco años te dice, sálgase. Puse una inversión. ¿Qué importa? O sea, yo te renté la tierra, ya tengo la tierra vendida, y alguien me va a llegar y va a hacer algo diferente ahí. Por eso, normalmente, este tipo de trabajo, ese tipo de inversión se hace sobre una propiedad tuya. Entonces, tendrías que comprar la propiedad, y luego tener el capital para hacer la inversión. Y ahí sí te voy a recomendar, o sea, dependiendo de lo que quieras hacer. Si lo quieres hacer, algo muy sencillo, como te dije, unos techitos tejabanes ahí, que cobras un poquito más económico, pero es menor la inversión, y sigue siendo buen retorno. O si le vas a meter más capital, y tener algo un poquito más sofisticado, donde le levantas ahí dos pisos, tres pisos, y tienes 150 bodeguitas, que te están pagando 140 al mes cada una. La idea es como hacer bodegas como tal. Pues vas a tener que averiguar, vas a tener que calcular, y, o sea, a ti te va a costar esto, vas a tener que hacer la tarea, y no soy yo, eres tú. Tú tienes que averiguar cuánto me cuesta la tierra, y cuánto me cuesta construir eso. O sea, qué es lo que se va a tomar. Y si se toma un millón de dólares, ¿qué vas a hacer? No tienes que, y no tienes que, no tienes que. Te voy a decir, me estás llamando, Miguel, para pedirme mi opinión. Yo no pido prestado, yo haría algo con lo que tengo. Y empezaría con lo que tengo, ya como voy juntando, y me va dando más, me compraré tal vez un pedazo de tierra de 50 mil, y construyo con el resto del dinero, tal vez 20 bodeguitas encima, y que me empiecen a dar. Si 20 bodeguitas me están dando, 140 dólares, pues son 2,800 dólares. Y luego junto, 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 y al rato, tal vez con el pedazo de tierra que compré, me permite, o sea, meterle realmente 60 bodegas, pero nada más construí 20. Ya como voy juntando el dinero, yo le iba dando más, y así voy tranquilo, 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 y ahí me está dando. Entonces, yo invertiría de acuerdo al capital que yo tengo, y esa sería mi recomendación para ti, porque eso es exactamente lo que yo haría en tus zapatos. Con el dinero que tengo, es como yo haría esa inversión. Muchas gracias, Miguel, por la llamada, y ahí manténme informado de cómo vas. Escuchen, amigos, hay que luchar por la paz financiera, es cuestión de aprenderlo, y no es tan complicado. Ponle atención y vas a ver que le aprendes rápido. Pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con Cristo Jesús. Me dice un compañero que ahí hay un storage cerquita donde él vive, tiene 200 unidades como para lanchas y ese tipo de cosas, 55 dólares al mes, pero no creo que sea algo así muy sofisticado. Dice que tiene 200 y tiene una lista de espera de 100, de 100. Abel Domínguez, Amén, Francisco de la Osa, saludos, Andrés, ¿dónde puedo ir para invertir en los 529s? Con un asesor financiero, es mi recomendación, un financial advisor, que abre estas cuentas, que sean unas cuentas de inversión, que sean unos fondos bien escogidos, no soy muy fan los 529s del que se va haciendo automáticamente muy conservador, se hace muy conservador, muy rápido. Es mi recomendación, pero es ir con un asesor financiero para evitar errores. Axel Moisés Flores, hola Andrés, soy de Honduras y quisiera ir el siguiente año a los Estados Unidos como turista para poder abrir cuenta de banco y así poder abrir una cuenta de inversión, para retiro, se podrá hacer y desde aquí estar invirtiendo. Si se puede, pero no de retiro, porque tendrías que tener ingresos en Estados Unidos, pero sí la cuenta de inversión. Ya teniendo la cuenta en Estados Unidos, se abre la cuenta, el otro tipo de cuenta, y esa sí se permite porque el dinero está en Estados Unidos. Es muy complicado cuando es de fuera por todas las medidas y reglas que se han llevado a cabo ahora después del 9-1-1, septiembre 11, estamos por celebrar 20 años de eso. O por recordar, celebrar lo que sea, recordar 20 años. Pero va a ser mucho más fácil. Pero no va a ser de retiro, porque la cuenta de retiro tienes que tener ingresos ganados en Estados Unidos. ¿Qué importa? Lo que hace crecer el dinero es la cuenta de inversión. No tiene las ventajas de impuestos, pero tienes el dinero en dólares y en cuenta de inversión. Andrés dice la hermosa. María Hernández, Andrés, es buena idea comprar una casa que fue quemada un poco para arreglarla. Muy buena inversión. Intentaría o es mala inversión. La gente que he visto que lo hace le ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque son muy poquitos los que toman el riesgo. Entonces, compran la casa por muy poquito. Tienen que tener bien calculado lo que les va a costar la remodelación. Pero como están comprando la casa demasiado descontada, cuando ustedes saben hacer el trabajo, la ganancia es bien fuerte. Hay gente que solamente se dedica a eso. Entonces, hacen menos transacciones al año, pero la ganancia por cada transacción es mucho mayor. Asegúrese que hacen las cosas muy, muy, muy bien. Porque si alguien compra con hipoteca, el banco va a mandar a hacer una investigación. El banco va a saber que esa casa fue quemada y quieren ver fotos y que tengan todo de que el trabajo se hizo bien hecho. Hagan las cosas bien y les va a ir muy bien. Están comprando la casa súper descontada y poca gente le entra porque los que quieren hacer flip no quieren hacer tanto trabajo. Los que están dispuestos a hacer más, tiende a haber normalmente más ganancia porque la casa fue comprada más descontada. Entonces, sí, incrementa el volumen de trabajo para terminar la casa, pero por supuesto, pues también, también la ganancia. Dice a Olgómez, maestro en metales. Creo que la mejor inversión es el hierro para hacer machetes corta. Criptomonedas que tengan un proyecto sólido. Hay varias que traen los mejores proyectos. Ayer vi a alguien que era tanta la insistencia. Estaba platicando la historia. Compró Dogecoin y trae ahorita a él 500 mil dólares en pérdidas con Dogecoin. 500 mil. Wow. Imagínate con cuánto le entró. Me imagino si le meto. Alguien que tenía ahí dijo, me voy a arriesgar. ¿Qué tal si sí? Otro amigo también me contactó y me dijo, Andrés, me están diciendo que con 150 dólares puedo comprar 4 mil monedas de esta otra moneda con que solo suba 15 centavos. Podría ser tanto. Dice, es como la lotería. Este te va a traer pensando todo el día como que con un golpe de suerte puedes hacer así. Que te puedes levantar. Dije, es como la lotería. Se te va a tener pensando, te va a andar comiendo los chicharrones antes de matar la puerca, el cochinito. Es como la lotería. ¿Y qué tal si le pegamos? ¿Y qué tal? Alguien se la tiene que ganar. ¿Y qué tal si sí sube? Entonces te va a traer ahí creyendo que solamente sales con un golpe de suerte. Ahora, al mismo tiempo, estaban hablando de 150 dólares. Tal vez te los gastas en una comida. Así es que, como tú quieras. pero ahí están los dos puntos de vista. Abel Domínguez, Amén, Francisco, fue la que respondió ahorita. Verónica Iñiguez Álvarez. Solo Andrés, tengo una pregunta. Tenemos un terreno, dos acres, cerca de San Antonio. Y quisiera saber si nos conviene poner dos casas móviles o rentar como para que guarden lanchas o camiones del terreno. Y los tenemos pagados. Me gusta muchísimo la idea, Verónica, porque de otra manera tú estás esperando que tu tierra no más suba de valor. La tierra va a subir de valor, pero qué tal si mientras sube de valor te está pagando otros 500 mensuales. Súmale, súmale y es probable que en los próximos cinco años la renta que genera es mayor que la subida del valor del terreno. Porque si ustedes pagaron 40 por los terrenos y los vendieran en 80, vamos a ver que estaban cerca ya y que se venden por 70, casi se duplica el dinero, son 30 mil. Pero 500 mensuales son 6 mil al año por cinco años, nosotros 30. Y el terreno ya no vale lo que tú pagaste, porque ahora tiene el incremento arriba y lo que produce. Entonces me gusta muchísimo la idea. Pueden ser las trailas que podrían comprarse unas trailas de 20 mil y si hay, va a estar bien feita, las remodelan un poco. Imagínate que estén dando ahí 800 mensuales. Dos familias que digan para vivir juntos, no están viviendo juntos, pero están juntos y te las rentan, te rentamos las dos por mil cada uno, 800 cada uno, 700 cada uno, 500 cada uno, lo que sea, va a ser muy buena inversión. La ventaja de la traila es que no más es un rentero. El problema de tener ahí para que la gente guarde sus lanches y sus cosas, pues ahí está la gente entrando y saliendo más contratos de renta, esto, el otro. Entonces creo que ese negocio es mejor cuando lo hacen un volumen más grande. Y también tienes que ver si el condado te permite hacer eso o no. El de las trailas me gusta. Armando Roche, Olivares, Sol Andrés, primer en vivo que me toca. Un tema y consejos de los que trabajamos en construcción en verano y descansamos en invierno. Salud de Chicago. Tienes que ser como las ardillas del norte. Las hormigas que tienen que juntar en el verano para poder vivir en el invierno. Porque si no te preparas para el invierno, en el invierno andas vendiendo las máquinas al precio que a mí me gusta comprarlas. Andas empeñando las cosas. Y esto es una, hay un ciclo que la gente no logra salir de eso. Porque es bien complicado. Nomás trabajan nueve, ocho meses al año. Más al sur, trabajamos doce meses al año. Aquí el trabajo no para porque te puede trabajar todo el año. Una es que te vuelvas a un lugar más cálido y ya tienes trabajo siempre. La otra es que tú tienes que ser como los maestros que trabajan nueve meses, pero tienen que vivir doce. Entonces tú tienes que decir, si en nueve meses yo genero sesenta mil dólares, no divides sesenta entre nueve y vives con eso. Tienes que dividir sesenta entre doce y vivir con cinco. No con seis mil trescientos mensuales, sino con cinco mil o la cantidad que sea para que en los tiempos de invierno estés tranquilo, estés tranquilo. Tal vez te pongas a hacer algo diferente. Y normalmente cuando uno está tranquilo, tiene la creatividad para hacer algo diferente. Si te gustan los metales, oro, busca el club de monedas de tu ciudad y aprendes y te la pasas bien. La verdad, no lo mencioné Martín. Ah, este, es una buena recomendación lo que acabas de mencionar. Si te gusta eso, no hay más rápido, de manera más rápida de aprender más irte al club local y escuchar a las personas que están hablando ahí mostrando, miren lo que encontré y encontré esta y esta es así. Y te sientes con alguien y te están explicando. Sí, es cierto. Y hay gente que, por eso se volvió un hobby, no es una inversión Martín, en la que vas a, vas a crear independencia financiera de ahí. Y ahí podrías juntar cien mil dólares en monedas, pero no dos millones, no un millón y medio, no un millón, no varios millones como se juntan en las cuentas de retiro, en las cuentas de inversión. Obvio, con la suficiente cantidad de inversión, suficiente tiempo. Nunca lo he visto. El cliente que más tenía en oro, me tocó varios, un señor en el que cuando hicimos la venta eran casi cien mil dólares. Llegó con una bolsa, literalmente una bolsa, como de herramientas, de esas que son como de lona, no cuadradas de plástico, de esas que son como para cargar tus desarmadores. Yo tengo unas en la casa de desarmadores. Todas mis herramientas de la casa, las tengo en una bolsita para rápido, cualquier reparacioncita, y es como de esa lona dura. Y yo lo vi que llegó y no escuché mucho ruido, pero cuando me dijo, dijo, mira, ya eran bastantes moneditas, ya conseguimos tres cotizaciones, y eran como casi cien mil dólares. Por eso dije, ok, él tiene cuarenta años juntando monedas, y nomás juntó cien mil dólares. Eso es el mismo dinero, le hubiera puesto una cuenta de inversión, tal vez hubieran sido, yo sé, medio millón o tal vez más, pero a él le gustaba el concepto, y estaba siempre el peligro que le tenía que tener básicamente enterrada la bolsita de monedas. Se metió un ratón y ya caminó. Andrés, ya casi terminó de leer tu libro, gracias por tu show, me puse las pilas, y escuché mucho en Spotify, ya casi lo que voy leyendo en el libro es un resumen, buenísimo. El libro te va a alinear todo, y te va a mostrar un par de principios que no toca aquí tanto, me da mucho gusto Cus, Cus Arturo. Es un huelón, ¿a poco no? Acabo de ver un amigo cuando vivía en Nashville, uno de mis amigos de la iglesia. Acabo de pasar un tiempito con él ahorita en el lonche. Y paso, mi amigo. Dice, Andrés siempre he sido fan, siempre he escuchado, no deja escuchar el show. Y le anda yendo, dijo, no, no me desconecto, dijo, no me desconecto, dijo, me ha dado mucha fuerza, me gustó mucho, quiero tocar este tema. Dijo, Andrés, por estar escuchándote, le he perdido el miedo a hacer las cosas. Y eso, eso ha sido, eso ha hecho la diferencia para mí. Escucho, te escucho, y te escucho, y escucho a la gente, y escucho la historia, esto, lo otro, y le he perdido el miedo a hacer las cosas. Para mí eso ha sido la diferencia. O sea, obvio que viene viviendo los principios y todo eso, Dios le ha bendecido porque se ha administrado bien y ha ido creciendo, pero ahora trae un huelazo y me encantó que dijo, le he perdido el miedo, no tengo miedo a hacer nada. O sea, trae la confianza, obvio, trae la estabilidad financiera, no trae ninguna preocupación. Este, voy a tocar ese tema. Vamos para arriba como la espuma, no hombre, como una ola en este país. Vamos para arriba, espero que no se queden, espero que no se, no se, no se quedaron en la estación del tren, más viendo el tren, la gente, unos se subieron y se fueron y unos se van a quedar ahí. Es lo que va a pasar. No estoy amenazando a nadie ni siendo motivadorcillo o lo que sea, pero nada más, miren lo que está pasando. Miguel Reséndiz, Andrés, me querían vender el servicio de Panles Solares. Decía el vendedor que mi bill de luz bajaría 115 dólares pero que no era venta, entonces le pregunté que 115 era la renta o cómo se paga eso. ¿Sí? Está más difícil porque el que está educadito hace preguntas diferentes, no nada más te venden contra la parte emocional de te voy a quitar el pago de la luz, imagínate no pagar luz, salvar el planeta y esto, una venta emocional, eso es lo que es un vendedor, te vas a llevar al cliente por el lado emocional y tratar de que tome una decisión no racional. Cuando el producto no es bueno, cuando el producto es bueno, el retorno es bueno, esto o lo otro, no tienes que entrarle por el lado emocional, estás por el lado racional, la gente dice, ya veo, tiene sentido, ok, la decisión es mía, no hay remordimiento después. Entonces tienes que ver, si no más te ahorra 115, multiplícalo por 12, estamos hablando de que son 1,380 dólares de ahorro al año, vamos a asumir que es el promedio de ahorro, 1,380, ¿cuándo te van a costar? 30,000, entonces tienes que decir 30,000, ¿qué interés, qué retorno me está dando si no más me genera 1,380 al año? Y no te genera 1,380 porque si no tienes dinero para pagar, no tienes que pagarle a alguien más, pero vamos a asumir que tú tienes el cash para hacerlo, entonces vas a decir, el retorno no está bueno, si te costaran un ejemplo 10,000 y te generan 1,380, pues eso es el 13.8%, aunque tienen un desgaste los paneles y quitamos eso y dices, bueno, metí 10,000 en algo y me genera el 13% anual, pero si le metes 30, no es ni el 4% anual, no tiene sentido y menos financiados. Saludos, buenas tardes, maestro saludos, pregunta, ¿qué piensa usted de invertir en criptomonedas o Bitcoin? Yo estoy en contra, este, es la parte especulativa de las inversiones, así que yo te diría que está un máximo un 20% total de especulativo, te recomiendo el 10, porque en una sola cosa, hola Domínguez Andrés, gracias a ti, estoy mucho mejor, perdí todos mis miedos a las inversiones, mira lo que acabo de decir, y no porque no había leído, porque voy para arriba viendo los comentarios como no iba entrando, a eso, eso es lo que, lo que mencionó ahorita mi amigo, no hay multa, debemos 90 y la queremos pagar en un año, wow, tu casa, si es rápido María, y no tienen prepayment penalties, que bien, antes eran mucho más comunes, la competencia casi ha eliminado el concepto de los prepayment penalties, González Ross, porque él decía, nosotros no tenemos prepayment, aquí al banco sí, nosotros no, entonces la competencia siempre favorece al consumidor, hola, sí me recuerdo de esas pesas en el mercado, mi mamá que en paz descansa como peleaba, era la tranza, bueno, la gente tranza va a tratar de transar, también va a haber gente honesta que estaba dando realmente un kilo de tortillas o un kilo de de lo que está, de grano o de lo que estaban comprando hace dos mil años en los en las épocas de la Biblia, Andrea, es que recomiendas acerca de la pirámide de Amway, son bien poquitos los que llegan a generar ingresos para vivir de ahí, siempre que se me viene al mente la cabeza con Amway es que tiene la mejor preparación y nadie que entra en Amway aunque no gane dinero sale igual, salen bien lavaditos de coco porque son muchas las conferencias, presentaciones, libros que los ponen a leer y aunque todo eso les está costando porque los tienen comprando libros en automático cada mes, el valor de esa educación es mucho mayor de lo que terminas gastando en Amway, no me gustó que la última vez y yo sé que no, bueno, dicen que la compañía no acepta, o sea que la compañía no hace eso pero llamó una señora aquí que le bajaron 5 mil dólares en compras de producto de Amway, no es el concepto de comprar tanto así, el concepto es que no más lo que tú consumes pero pasó la orden y el segundo mes le dijeron que invirtiera con el tranza que estaba en la pirámide, o sea con el tranza del líder, el diamante tranza o la esmeralda o lo que haya sido le bajaron otros 5 mil, cuatro meses le dijeron que invirtiera 5 mil que su negocio iba a ir para arriba terminó poniéndole 20 mil dólares pero la compañía seguía metiendo las órdenes seguía aceptando las órdenes de 5 mil entonces conozco gente que tiene éxito en Amway la gran 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 mayoría no tal vez porque no hace ni siquiera el esfuerzo de hacer lo que se le está recomendando y esa es una de las grandes realidades que la gente cree que se registran y sin hacer nada algo va a suceder porque cayó motivación y sonó bonito se toma esfuerzo tiene potencial porque estás construyendo una pirámide de gente de 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 consumo la gente está consumiendo y tú estás ganando una parte de todos los que están y se va haciendo como una bola de nieve allá abajo de ti pero son pocos los que los que realmente lo logran si revisamos el porcentaje de éxito es poco entonces si lo vemos desde ese punto de vista me voy a ir a otro tipo de negocio donde la probabilidad de éxito sea mucho mayor José Navarro buen fin de semana Sandra Morales sabio párrafo que el que leí Sandra y Zela Aida Jiménez si es cierto Andrés le ponía la pesa que se clavara al menos 150 gramos claro nomás vas y le rascas un poquito abajo y no se la puedes hacer así nomás lo pones redondito o las pesitas o las mandas construir un poquito huecas por dentro o sea mandas hacerlas mandas hacerlas y le dices en medio ponmele un montón de algodón un montón de cartón un montón de algo entonces tú la puedes agarrar y es de fierro y se siente casi que es de 150 gramos o de 300 o de medio kilo o de lo que haya sido pero le están quitando el 10% a cada una o 15% siempre siempre ha existido eso o sea y ustedes creen que no con las digitales no sé mi pregunta si la puedas programar para decir túmbale el 10% de lo que diga y esa es la ganancia del carnicero aunque la ganancia debería venir en el precio pero si quiere competir entonces te dice te vendo la fajita en 5 dólares pero la báscula la tiene para que sabe 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 están como las elecciones no tampoco no pueden controlar las máquinas son las máquinas que se utilizaron en Venezuela y en Rusia las de la compañía esa o sea en todos lados donde se usan las máquinas hay quejas como no puedes controlar el número de votos que está contando la máquina está programada no es que la máquina no falló se programó para que haga eso Rosario de Macías maestro saludos que piensa de las criptomonedas o el bitcoin es la que acabo de responder Galdino Lozada feliz fin de semana para todos los familia machetera seguimos aprendiendo del maestro saludos Galdino Rosy López Andrés disculpa una pregunta siguen aprendiendo o les motiva y yo no quiero ser maestro quiero ser un maestro no quiero ser un motivador quiero ser un maestro pero tengo la curiosidad si están aquí porque me mantiene fuerte Andrés me mantiene enfocado ando tocando ando queriendo ser buscando como la pregunta de hoy tenía rato que no tocaba el tema de metales pero si le pones Andrés Gutiérrez oro o algo yo he tocado este tema en el pasado entonces yo sé que siempre hay gente nueva que tal vez no lo había escuchado no lo escuchó como hablar invertir en metales me metí un poquito más en las monedas pero realmente o sea aprenden algo o es motivación los mantiene enfocados los que son ahí macheteros y tengan rato que tengan más de un año más de dos años y aquí siguen sé que hay gente que tiene bastantes años pero realmente es aprendizaje o es motivación o sea sé que si yo cierro el show porque si es motivación se acaba la motivación y se van a ir a la ruina o es aprendizaje o sea ha cambiado tu manera de pensar tu manera de ver las cosas tu manera de administrar tu manera de tomar decisiones financieras Andrés disculpa una pregunta tengo una hipoteca de 230 mil y me recomiendan mandas Andrés disculpa una pregunta tengo una hipoteca de 230 mil y me recomiendas mandas no te entiendo Rosy me hace que te quedaste corta Tomás dice las dos cosas ok 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 yo creo que el aprender motiva yo creo que el aprender motiva Jessica Zúñiga si aprendemos y nos mantenemos enfocados y me gusta compartir esto con más maestro buenas tardes necesito su ayuda por favor para invertir a qué número puedo hablarle ve a mi página jose andresgutierrez.com y ahí tengo un botón que se llama profesionales recomendados una de las categorías es inversiones dale click ahí pon tu información ahí y es la manera que yo te ayudo Tomás ok es aprendizaje dice Martín tengo dos años y me motiva ese aprendizaje y es lo que tengo mirando tus lives todos los días estamos aprendiendo Andrés Andrés que me recomiendas de comprar la seguranza que se llama gente ayudando gente que dicen es un seguro de inversión creo que sé de lo que me estás hablando es un colectivo así donde la gente ¿cuál es lo que se se hace puesto muy de moda donde la gente pone una sola cosa y de ahí que seguro de inversión si alguien ocupa el dinero de repente ¿cómo acceses? me gustaría darme un poquito más detalle el producto cuánto y cuál es el beneficio ojo rosa aguas ya anduve en Amway y me ayudó mucho aprendí mucho anduviste o sea ya no o sea que no vives de eso pero como lo que dije ahorita te lavó el coco y te ayudó a andar bien ahora porque traes es como esto es aprendizaje muy acelerado porque te están metiendo andas juntando con gente que trae mucho ánimo así muy motivaditos muy 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 todos andan con todos andan prendidos y contagia eso aprendes mucho puedes invertir en acciones con ITIN si se puede tengo más de un año escuchándolo gracias dice José mantiene enfocada y avanzar más mil ok lady y sé que lady tiene ahí años qué linda lady siempre un gusto ver tu comentario aquí Richard salud Andrés de Los Ángeles saludos y bendiciones Saúl Elisa aprendizaje ahora las gasolineras de México marcan 20 litros pero no se llena un galón de 20 litros mmm interesante aquí en Estados Unidos te están dando el precio por lo que es 0.9 ni siquiera es un galón o sea uno piensa que dices el galón está a eso no no es eso es menos que un galón y creo que lo hacen así porque un tiempo hubo demandas que la gente comprobaba eso miren dicen que me venden un galón no me se me venden un galón entonces dicen que la gasolina se expande que esto que el otro que en el tanque entonces dijeron en lugar de ajustar el precio dijeron vamos le estamos diciendo a la gente que este es el precio por menos de un galón aunque tendemos a hablar de galones no te están prometiendo un galón y puede ser lo mismo en México Cipriano tendemos a llamarle litros pero te están diciendo lo que realmente estamos entregando es un 90% de un litro no un litro simplemente para el riesgo ese de que bueno tengo poco tiempo escuchándote y aprendo mucho ok Guadalupe las dos cosas van de la mano motivando para poner en práctica el conocimiento y el aprendizaje van un poco de la mano porque cuando uno aprendes algo a veces falta la fuerza para llevarlo a cabo ahí es motivación inspiración sería mejor inspiración porque la motivación es externa la inspiración es interna pero la idea es que lo que escuchas cause adentro de ti fuerza para llevarlo a cabo esa es inspiración ok yo te puedo motivar con una pistola baja las manos camina para allá te estoy motivando a que hagas entonces no quieres cambiar tus finanzas por una fuerza externa de motivación sino por decir I get it lo entiendo en sentido es el rumbo que va a tomar mi familia con esto o sea pues cuando te fuiste dos semanas de vacaciones algunos días se estaban descarrilando si Tomás no se alejó un poquito el gato y los ratones haciendo fiesta Andrés te fuiste compramos carros nos vemos unos meses escuchaste estoy aprendiendo feliz fin de semana igualmente nos educa nos mantiene enfocados dice Azucena creo que son las dos cosas ok 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 ya si lo por supuesto que lo veo pero si quiero este me considero más un maestro sé que lo que enseño es mucho por el lado personal entonces se siente como motivación o tal vez es motivación porque estoy hablándole a la parte personal de las finanzas que es lo que si muchos no enseñan no va a haber cambio en tus finanzas si fuera por matemáticas todos anduviéramos bien y miren como anda la gente no es cuestión de matemáticas es la parte personal de las finanzas personales Amway me quebró puras mentiras duraste mucho tiempo ahí José creyéndotela lo siento se llama National Life Group una compañía grande fuerte que vende todo tipo de seguros a mí el que me gusta ese término más contento que Jaimito el cartero cuando pensaba en Tangamandapio ¿te acuerdas como le decía la carita así? ay mi Tangamandapio ¿qué decía? con sus crepúsculos así que no sé qué decía el don Jaimito lo decía Maciaco una pistola salud me gusta escucharte los voy a dejar a todos va a ser un increíble fin de semana los dejo con esto que es muy importante cuida tu salud fíjate ahorita tuve un lonche que no estaba muy bueno lo estoy sintiendo ahorita estoy sintiendo la lentitud del lonche que me eché cuida tu salud más importante cuida tu dinero más importante cuida tu familia y más importante cuida tu corazón va a ser increíble